mirad amiguitas a quien tenemos aquí al herrerillo garrapino creo que es esta imagen me la hace de un buen amigo mío pero no lo puedo nombrar es el innombrable y estos diques son chulos mirad ay ya me da tiempo de decir lo que era era el herrerillo capuchino y este dique es chulo este es más rápido que este esto va muy rápido esto lo puedo decir nos ha pasado el rey de suelo el pajarro más pequeño de europa y ahora aquí tenemos al agateador mirad que lengüecilla tiene más fina y de piquillo para buscar bichos mira ahora vamos a ver mira cómo escurriña todos los árboles buscando hasta huevos de insectos este pájaro es tan pequeño y es tan especialista y mira con su lenguilla ese pico si no llega a todo sitio como lo vi lo registra todo mira ya lo registra mira que pequeño y esto lleva un huevecillo de alguna de una larvilla y la vida como trepa el trepador quien viene ahora a mirar ahora vienen dos hembras de de ave de pinzón vulgar la hembra dos hembritas de pinzón vulgar ahí están ellas posadas hoy ese día de frío mira cómo tienen las pelillas las pelillas no las plumillas de punta son bonitas aunque son las hembras son menos coloridas para camuflarse cuando están anidando para que no las depreden pues mirad ahí está mira aquí está también aquí está de espalda es una hembra de pinzón vulgar y está comiendo ahí semillitas semillillas pipilla y cada miras como tiene las alillas huecadas del frío que hace hoy está como con la pluma erizada ella lleva a comendillo y si tiene esos tonos verdosos y más apagados que el macho para que no la deprede mira aquí está el macho con un colorido más llamativo para que le gustara la hembra la hembra le gustan los llamativos pues miradlo ahí está más chulo que un ocho y está hay una mirla la mirla hembra el mirlo hembra por ahí está mirando también tiene frío este que lo está con las plumas de punta dónde va de la mirla anda que ya bien saben dónde va dónde va mira dónde viene viene a la hiedra alimentarse de la semilla de la hiedra se ha comido una bolilla y está muy escamada me habrá visto yo creo que sí que me ha visto ya parece que se va a esconder se fue y ahora y este está la guinda del pastel mirar lo que está haciendo este jilguero hembra está cogiendo seda del del nido de la de la oruga procesionaria esas que tomamos tanto que es tan tóxica y tan de eso pues mirad esta coge esas fibras vaya esa seda de los de los capullos de los nidos que hace la profesionaria para qué crees que lo hace porque estará haciendo su nido y con esa seda pues hasta bien atada digamos o envuelve bien su nido para que con los vientos no se caiga y lo pueda fijar bien a una ramilla mira este pajarillo qué inteligencia tiene mi hija y que un kit poco cerebro nosotros con tanto cerebro no sabemos hacer nada nada más que matar la naturaleza estamos la cuya mi gata para quien me escuche